Poco a poco, la torre de la iglesia de San Bartolomé Apóstol en esta ciudad se ha ido deteriorando sin que ninguna autoridad responsable del cuidado y mantenimiento de ese tipo de edificios históricos en el estado o eclesiásticas se preocupen por repararla. En una visita hecha por Canal 6 se pudo observar el desgaste que hay en los ladrillos de los escalones de la grada interior en forma de caracol que lleva al campanario. Los muros de la torre presentan tanto interna como externamente y la placa donde se indica la fecha y las autoridades que inauguraron el reloj apenas se puede leer. Se pudo ver además que es escasa la pintura en sus muros, pues el color negro resalta en la mayor parte de la torre. Además, que desde la parte baja se aprecia el deterioro que han sufrido las campanas, cuyos cuerpos se ven opacos cubiertos por una especie de sarro, lo que hace difícil leer lo que tienen escrito. Cabe resaltar que varias de las campanas instaladas en la cima de la torre fueron hechas en 1812 y otra en 1814. Además, otras de menor tamaño están sin funcionar por el deterioro ocasionado por el paso del tiempo. En ocasiones anteriores, en este noticiero, se ha señalado que en la torre son necesarios los trabajos de mantenimiento tanto en su estructura como en las campanas, una de ellas fabricada en 1727 hace 287 años, así como en el reloj que se encuentra en la cima y que lleva más de 17 años sin funcionar. Se espera que en esta ocasión las autoridades de las dependencias responsables del cuidado de los edificios históricos, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Guerrerense de la Cultura, hagan caso al llamado de los tecpanecos, tal y como al de otras organizaciones sociales de artistas e historiadores y gente interesada en la cultura y la historia de Guerrero en otros municipios como Taxco, Iguala, Ciguatanejo o Tixla, donde también se exige el rescate de monumentos y edificios históricos. Varias personas opinaron que seguramente si esta torre se encontrara en otra entidad, como Guanajuato, Guadalajara, Puebla o la Ciudad de México, su reparación habría sido inmediata, pero al estar en Guerrero es menor la importancia que se le da a este tipo de monumentos.